Yo concibo el personaje de Vera como un personaje muy visceral, muy emocional, un personaje con una conexión que va más allá de la emoción conocida por la gente con su hija. Es decir, ella siente un amor irracional por la hija, una conexión casi telepática con ella. Yo quería hablar de un personaje femenino muy fuerte, una madre coraje que iba a ser capaz de luchar contra todas las adversidades y al final un personaje valiente que es capaz de arriesgar lo que sea para conseguir lo que ella quiere. La película habla un poco de los caminos que tomamos en la vida y de cómo estos caminos, en función de lo que decidas, te van a condicionar unos años más tarde y que al final tú aprendes a diferenciar lo que es importante de lo que no es importante. El viaje que hace Adriano Agarte en esta película es un viaje de aprendizaje en el que ella decide y se da cuenta de lo que es importante en la vida y lo que no, y va a muerte con ello. Es como que tiene una segunda oportunidad, ¿no? Sí. La oportunidad que el resto no... Sí. Claro, había una cosa en la película. La película juega mucho con las emociones. Conecta con mis otras películas a nivel de que sigue habiendo un elemento de misterio, si quieres llamarlo de thriller, pero incorpora el elemento del fantástico, ¿no? Y yo creo que todo el mundo se ha preguntado alguna vez en su vida qué hubiera pasado si hace X tiempo yo en lugar de hacer esto hubiera hecho lo otro, cómo sería mi vida ahora. De hecho, la propia película nace un poco de aquí, ¿no? De mi propia reflexión sobre el hecho de ser padre o no ser padre. Yo creo que todo el mundo se puede identificar con esto y al final la película lo que hace es plantearle al espectador todo esto de la mano de esta madre coraje que va a hacer lo que sea para conseguir lo que quiere. O sea, que si he entendido bien, el origen de la semilla es un dilema tuyo de una decisión de si ser padre o no y de ahí ya va a surgir. Correcto, correcto. La semilla está un poco ahí, es inevitable pensar en la vida que tienes, la que podrías haber tenido, el hijo que no tienes pero que podrías haber tenido. Todo eso a mí... Hay otros orígenes, obviamente, en la historia, pero esto para mí es el motor que me lleva a querer hacer la película y, de alguna manera, el hecho de querer hablar de esto, de tener dos mundos, uno con Adriana y su hija, uno con Adriana y sin su hija, a mí me obliga un poco a viajar en el terreno del fantástico, de lo sobrenatural, para conectar dos tiempos que me permitan jugar con estos dos mundos que van a funcionar de espejo, porque al final la película creo que es un espejo en el que todo el mundo se va a sentir reflejado. No, a ver, en todas mis películas intento tocar temas que creo que todo el mundo los va a reconocer como elementos sociales importantes para cualquier persona. Yo en este caso quería hacer una película que reivindicara muchísimo a la mujer y al personaje femenino. Al final Adriana Hogarte es una mujer que sin drama también ha hecho una serie de renuncias en su vida y sí que había algo de querer viajar de la mano de esta mujer y que, de alguna manera, si te paras a pensar en la película, creo que los personajes más potentes, los que realmente tienen el poder o la parte, la llave de la emoción, son todo mujeres. Y esto sí que era una decisión consciente, el reivindicar un poco a los personajes femeninos importantes y también a las mujeres dentro de la sociedad. ¿Crees que es necesario esto hoy en día a través de la cultura? Sí, yo creo que no solo a través de la cultura, sobre todo, porque al final muchas veces somos como cultura o como identidad, somos la cultura que consumimos, pero también en muchos otros aspectos, no empresariales o llámanes como quieras, sí que creo que es muy importante llegar a la igualdad.